hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal bienvenidos nuevamente a retros la segunda temporada hoy vamos a hablar de la combi señores sí señoras y señores volvágen combi la historia de un clásico junto al escarabajo o fusca volvágen tiene un modelo que es igual de emblemático la bully por la contracción alemana de las palabras bus y liefbargen o van más conocida en uruguay argentina como la combi ya sea por la cantidad de modelos vendidos por sus diseños por sus siete décadas de vida esta camioneta es reconocida sin importar su generación sin dudas es un icono no sólo de la marca alemana sino de toda la historia automotriz desde su nacimiento allá por 1950 en la planta de wolfsburgo alemania la combi siempre conservó su estilo características fiel a la costumbre de la marca no por nada a lo largo de sus seis generaciones acumuló más de 13 millones de unidades vendidas creado en paralelo con el fusca el utilitario fue diseñado para servir a la creciente economía europea que se recuperaba la segunda guerra mundial con el fin de cumplir con las exigencias de un vehículo más grande con capacidades de carga o de pasajeros la combi llegó al mercado como una camioneta compacta pero con grandes capacidades evidentemente esta solución de maximizar el espacio provino del estilo de la carrocería y la ubicación trasera del motor el mismo boxer que tiene el fusca o escarabajo aunque la configuración del motor cambio con el paso del tiempo el peculiar diseño exterior logró mantenerse la primera generación va del 50 al 67 y fue llamada t1 en noviembre del 49 volván presentó el prototipo una camioneta que se asemejaba un vehículo comercial se le ocurrió el nombre de bully que no pudo utilizar debido a que otra compañía ya tenía los derechos de esa nomenclatura la solución se encontró cambiándolo a bully con y latina denominación no oficial de la combi porque no oficial porque volván tardó más de medio siglo en adquirir todos los derechos comerciales del nombre algo que recién se pudo hacer en el año 2007 además de su estilo este vehículo resultó un éxito por su gran capacidad de carga de 750 kilos a pesar de que su carrocería no era tan grande otra de las grandes atracciones que tenía era que se ofrecía como vehículo cerrado de carga como una camioneta para ocho pasajeros esta última variante se presentaba con el parabrisas dividido ventanas de techos separadas y un techo corredizo en el 56 la producción se trasladó a una nueva planta en hannover para satisfacer la demanda cada vez mayor un año después la producción también fue llevada a brasil antes de la llegada de la segunda generación volván ya había vendido 1.9 millones de unidades la segunda generación va del 67 el 79 se le conocía como t2 es un hecho que la popularidad de la combi creció súbitamente en la década de 70 cuando se convirtió en el símbolo de la cultura hippie dicha fama llegó gracias a que uno de sus dueños mandó a decorar una type 2 con un estilo psicodélico con la idea de ser exhibida en el festival de gustos del 69 la camioneta terminó dando la vuelta al mundo de ser fotografiada por asociated press en cuanto el vehículo en sí y como parte de su renovación esta segunda generación contó con un rediseño de la carrocería que si bien conservaba el estilo se destacó por la aparición de una puerta corrediza para acceder a la parte posterior además surgió una versión con techo reclinable que se convirtió en la opción ideal para los viajeros durante este capítulo la planta de hanover produjo más de dos millones de vehículos la tercera generación va del 79 al 92 y fue denominada como t3 además del cambio en el diseño la tercera generación de volvágen transporter obtuvo una serie de tecnologías para aumentar su confort desempeño y seguridad si nos centramos en el rendimiento la combi brindó la opción de elegir una motorización diesel mientras que se mejoró la estabilidad gracias a la construcción de un chasis más rígido cuando el último t3 cruzó la línea de producción en la fábrica de hanover volvágen ya había vendido más de 1.4 millones de unidades la cuarta generación va del 90 al 2003 y fue denominada t4 como viene siendo a otro cambio de diseño la evolución de la cameta sumó un nuevo motor un sistema de suspensión trasero independiente y una caja de cambios más moderna además la parte delantera del t4 se alargó para dejar espacio suficiente para los motores transversales de 4 y 5 cilindros lo que proporcionó mejores niveles de seguridad pasiva asimismo volvágen ofreció por primera vez el transporter con dos distancias entre ejes diferentes cuando la cuarta generación se retiró en el 2003 se habían vendido 1.9 millones de unidades la quinta generación va del 2003 al 2015 la t5 con la quinta generación el transporter mantuvo el estilo de su predecesor sin embargo la carrocería más ancha y más distintiva le dio una apariencia mucho más dinámica al mismo tiempo su nueva estética se combinó perfectamente con los altos niveles de practicidad y usabilidad en el interior la evolución también fue significativa al mejorar sustancialmente la ergonomía particularmente para el conductor ya que pasó a contar con un volante con ajuste de altura y profundidad así como una nueva caja de cambios en la consola central otras novedades fueron la aparición de la puerta corrediza en ambos lados de la carrocería y la capacidad de correr el asiento del pasajero al centro del vehículo por medio de rieles durante este proceso los principales modelos producidos en la sede de hanover stocken se transfirieron a una nueva instalación de producción especial ubicada en el distrito limer de hanover para 2015 alrededor de 1.65 millones de t5 habían salido en la línea de montaje la sexta generación o t6 que va del 2015 al 2019 y la t6.1 que es del 2019 con la llegada del t6 el transporte lo tuvo una nueva imagen motores más potentes y eficientes así como un interior completamente tecnológico esto último se pudo apreciar en el cuadro de instrumentos y en la pantalla multimedia a nivel futuro como parte de la conversión de la movilidad eléctrica volvagan se está preparando para la llegada una combi totalmente nueva en el 2022 si bien hay información al respecto no hay nada 100% oficial si les gustó suscríbase al canal estamos a nada a nada de los 1000 suscriptores y bueno nada gente si les gustó del like comenten lo que quieran y nos vemos en un próximo vídeo adiós